Volvemos a un tema de actualidad a nivel nacional, a nivel país. La Cámara de Diputados aprobó el corazón de la reforma tributaria. En una discusión cercana a las cuatro horas y media, y en una reñida sesión, la Cámara baja, se pronunció a favor del artículo primero. Ministro de Interior, ¿cuál es el chiste? Presidente, le pediría que... Sí, pero usted tiene que dirigirse a la mesa, señor diputado. Presidente, señor presidente, preguntarle al señor ministro cuál es el chiste. Desde muy temprano se vivió una intensa discusión en la Cámara de Diputados por la aprobación de la reforma tributaria con fuegos cruzados entre la Alianza y la nueva mayoría. Una de las intervenciones más polémicas fue la del diputado RN Alejandro Santana, quien tuvo fuertes críticas hacia el proyecto. El mismo diputado se molestó al ser interrumpido por una risa del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. ¿Cuál es el chiste? Preguntó el parlamentario. El representante de Chiloé y Palena dijo que la presidenta y el secretario de Estado intentan recaudar recursos que no administrarán en cuatro años más, que es cuando se verán los plenos resultados de la reforma actual. Esta reforma tributaria, que como lo expresamos en la Comisión de Hacienda, que era una reforma tributaria que esperábamos que fuera de consenso, de diálogo, de apertura, de reconocimiento también de las ideas de la oposición, y que a horas ya de votar en general y mañana en particular, no cedieron esos espacios. Y por eso es que este es un proyecto de ley que va a pasar a la historia, distinto a lo que fue el proyecto de ley de reforma tributaria y reforma laboral en la década del 90 que Renovación Nacional articuló con el objeto de poder avanzar en esa materia y poder ayudar a la gente, a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y va a pasar a la historia porque es poco entendible que una reforma que tiene 180 páginas, que pretende recaudar 8.200 millones de dólares, que es un dato importante decir que esos 8.200 millones de dólares presuntamente se van a recaudar en el año 2018. En régimen. En régimen. Y en el año 2018, si todas estas variables se conjugan, la actual presidenta ya no va a ser presidenta. El actual ministro de Hacienda ya no va a ser ministro de Hacienda. En consecuencia, administrar esta carga tributaria y los efectos macroeconómicos no va a ser responsabilidad de ella. Va a ser responsabilidad de las nuevas autoridades. Se trata de un artículo que en 57 numerales establece modificaciones permanentes a la ley sobre impuesto a la renta, lo que permitiría recaudar el 56% de los 8.200 millones de dólares al año que se espera recaudar a partir del año 2017. La votación estuvo antecedida por fuertes discursos de ambos lados y por una polémica derivada de los parlamentarios que exigieron votar por separado cada uno de los numerales. Yo lo único que estoy diciendo es lo que dice la reforma tributaria y lo que dice el informe financiero, que se va a recaudar en régimen los 8.200 millones de dólares el año 2018. Estoy hablando de lo que dice la ley, nada más. Y también dice este proyecto de ley que va a modificar 11 artículos. El más importante es el artículo primero, 57 numerales, y que representa el 1.4% del PIB, que es prácticamente un 60% del total de la recaudación que se pretende. Y también en esto queremos hacer un punto, presidente. Yo creo que lo que vivimos con el presidente de la Comisión de Hacienda, un gran parlamentario, un gran diputado, pero que lamentablemente cayó en lo que significa no cumplir con su papel relevante y básico, que es resguardar los intereses de todos los parlamentarios. No solamente los parlamentarios de gobierno, sino que también los parlamentarios de oposición. Y nos obligaron a votar, entre otras cosas, el artículo primero, con los 57 numerales, de una sola vez. Y usted comprenderá que eso está lejos, lejos de ser ya una votación transparente, abierta, democrática, y en la cual se puede exponer cada uno de los puntos de vista en cada numeral. Por 68 votos a favor y 48 en contra, más dos abstenciones, la Cámara de Diputados acaba de aprobar el artículo número 1 del proyecto de ley de reforma tributaria, considerada por todos los sectores a favor o en contra, como el corazón de la citada iniciativa. El citado artículo, el más polémico de todos, consagra el aumento de impuestos a las empresas, primera categoría, y elimina el Fondo de Utilidades Tributables, FUD, entre otros puntos importantes.